El campo mexicano comienza a resentir los estragos de la sequía que se vive en el país por la falta de lluvia. Los productores del campo temen que las pérdidas sean enormes. La escasez de agua en el país ha impactado al campo mexicano. La falta de agua y la ausencia de lluvias amenazan la estabilidad de las cosechas. Cultivos de maíz, aguacate y caña de azúcar principalmente han disminuido sus rendimientos drásticamente. Todo se ve la tierra seca. De acuerdo con los reportes de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, son los estados que se encuentran en mayor riesgo de no tener una buena producción de cosechas este año. Entidades que son las principales proveedoras de alimentos para la población. Esta situación no solo afecta a los trabajadores del campo, sino que termina impactando el bolsillo de los mexicanos. El Consejo Nacional Agropecuario pide si implementen medidas y tecnología que permitan optimizar el uso del agua, pues se necesitan al menos 75% del vital líquido para trabajar las tierras y actualmente solo se cuenta con el 15%. Imagen.